Hola compañeros de PuntoBlend, les saluda su amigo y compañero Francisco Santibáñez. En este momento les traigo, les presento un curso, sí, un curso más para ustedes, para nuestra comunidad, para esta gran comunidad PuntoBlend. Y en este caso nos viene a presentar un curso sobre sonorización de materiales audiovisuales. ¿Quién creen? Nuestro compañero Óscar, alias Neve. Bien, pues sin más, le paso la voz a Óscar. Adelante. Buenas, ¿qué tal Paco? Y todos los que nos estéis viendo. Bueno, lo que vamos a intentar explicaros hoy es básicamente cómo empezar de cero con un vídeo en silencio y a través de pequeñas capas y pequeños detalles ir añadiendo un mundo de sonidos y unos detalles, unos ambientes, que nos van a permitir recrear lo que estamos viendo pero a través de sonidos, contar la historia a través del canal auditivo. Bueno, si queréis, yo me presento un poquito quién soy. Yo me dedico un poquito al tema generalista, o sea, en el mundo audiovisual toco todos los paros. Me dedico tanto a foto como a vídeo. Me toca hacer también efectos especiales o 3D, previsualizaciones, etc. Así que al final me gusta también y al final me toca abarcar muchos campos, quiera o no quiera, y el audio es uno de ellos. Entonces creo que os puedo dar una visión más o menos aproximada de cómo utilizar el sonido para rellenar nuestro vídeo simplemente, no para ganar un Óscar. Simplemente necesitamos que suene. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Os voy a explicar cómo crear estos sonidos, o bueno, más bien, cómo seleccionar sonidos, cómo conseguir estos sonidos, cómo ir armándolos dentro del programa de edición de vídeo que utilicemos para poder trabajar con ello. Bueno, yo que sé, quería hacernos una introducción también, aparte de todo el tema práctico, que vamos a tocarlo ahora después, en un segundito. Os quería hacer una introducción también de por qué el sonido, por qué está ahí el sonido, aunque está tan denostado, sigue estando ahí, es muy importante y por qué es importante. En el mundo del cine, al principio, cuando las películas eran mudas, lo único que tenían era una pianola dentro del cine que alguien tocaba y algunos sonidos, algunos instrumentos para crear sonidos y efectos especiales y poco más. Con el tiempo, empezaron a poder grabar en el cine, en las películas. Entonces, ya había una banda sonora que podían trabajar. Se dieron cuenta muy rápido de que podían coger un grito de un actor o cualquier otro sonido y almacenarlos y poder recurrir a ellos una vez que habían hecho otra producción posterior y no podían, a lo mejor, estar grabando todos los equipos de sonido, sino que reconstruían un montón de escenas de la nada, simplemente grabando con los actores dentro del estudio. Esto abartaba mucho a las producciones. Entonces, claro, esto se ha ido trasladando hasta nuestros días, donde podemos incluso ver películas actuales como El Señor de los Anillos o cualquiera de Star Wars, en las que vamos a escuchar archivos foley como El Grito Wilhelm, que es un grito muy famoso que habréis conocido todos y si no, buscadlo en Google, El Grito Wilhelm con W y ese es un grito muy famoso, uno de los más famosos que ha habido en el cine. Bueno, esto nos demuestra que al fin y al cabo, aunque estamos creando de la nada todo ese espacio, cuando nosotros estamos haciendo una obra audiovisual, el sonido es del 50% y la imagen el otro 50%, o sea, no estamos simplemente haciendo una película donde son imágenes y ya está. Hay un sonido que tiene que ir recreando eso que estamos viendo en pantalla. De hecho, hay muchas películas que sí que pueden funcionar cuando tienen una mala imagen, pero un buen sonido, un buen diseño de sonido, como puede ser La Bruja de Blair o Cloverfield, por ejemplo, la de Monstruoso, en otros países, pero no funciona bien al revés, o sea, no puedes tener una buena imagen y un sonido pésimo porque la sensación que da es de una producción barata, una producción que hay un diseñador gráfico muy bueno y ya está. Entonces eso no queda bien y a lo mejor simplemente aplicar una tarde a lo que vamos a enseñar ahora, o sea, coger unos archivos de sonido y montarlos. Bueno, también antes de empezar quería comentaros rápidamente un poco los términos que se utilizan en edición de sonido y que seguramente a lo mejor suenen a chino o suenen un poco de alguna cosa y tal. Tenemos conceptos como los decibelios, por ejemplo, para el volumen de las pistas, donde podemos trabajar con... A ver, me explico. Se trabaja con los volúmenes de decibelios en negativo, o sea, el cero digamos que es el tope de señal que tenemos y partimos desde una variación de esa señal que tenemos. Bueno, a ver, el vúmetro, que seguramente hayáis visto en muchos editores de vídeo, sirve precisamente para eso, para saber cuándo nos está clipeando la suma de los canales de audio que tengamos o de los archivos de sonido que tengamos. Cuando todo ese volumen se suma, nos va a clipear arriba, entonces eso es lo que hay que evitar. Nunca tenemos que llegar al volumen al cero, porque si estás clipeando en rojo, estás saturando la señal. La señal no puede definir más a más volumen de eso, entonces se va a recortar y te va a romper la señal. De hecho, en cine y en televisión, en cualquier plataforma en la que se trabaje, lo normal es trabajar con volúmenes de estudio entre menos 18, menos 16, menos 13, como mucho, y a partir de ahí luego ya se llevan a, cuando se emite, eso lleva un limitador y un compresor que lo que hacen es subir la señal hasta el tope y bajarlo un poquito y hacer que las cosas que están muy, muy, muy bajas, demasiado bajas, las sube también un poquito, comprimiendo la señal. Digamos que el compresor lo que está haciendo es reducir la diferencia entre los sonidos que están sucediendo en esa pista. Eso lo notaréis en el típico efecto de televisión, que comprime mucho la señal y los aplausos, los gritos, las voces, un diálogo, todo suena al mismo volumen, porque lo estamos comprimiendo y limitando a menos 0,3 o algo así. ¿Nos podrías poner alguna gráfica de ejemplo para imaginarnos que ahora sí los niveles estos? Sí, sí, sí. Vamos a buscar aquí alguna imagen. Mirad, por ejemplo, esto es un analizador de señal que se llama Paz del paquete Waves, que es un paquete muy famoso de plugins. Y aquí tenemos un poco lo que os comentaba, ¿no? Aquí lo que detecta es el pico, cualquier señal que esté entrando y pique por encima de 0, va a saltar el clipper, es esto rojo de aquí. Y entonces vamos a saber que estamos rompiendo la señal. Vamos a tener que trabajar un poquito por debajo, comprimir la señal o limitarla como poco, para que no rompas. O sea, aunque llegue al 0, que se limite un poquito por debajo. Eso es el volumen, lo que es el tratamiento del volumen. Cuando tienes suma de señales, suma de canales de audio. Simplemente para que estéis al tanto de para qué sirve eso. Si está en rojo, ¿qué quiere decir si está en rojo? Perdón. Sí, cuando llega a rojo es que está haciendo clipping. Clipping significa que está rompiendo la señal. Está pasando el margen de techo dinámico que tiene. O sea, digamos que la señal, tú puedes grabar con un micrófono entre una señal muy baja mínima y una señal muy alta máxima. Por encima de esos decibelios o por debajo de esos decibelios no va a recoger señal o va a recoger otra cosa. No va a ser igual. Va a perder calidad. Entonces, aquí lo que estamos viendo es si la señal que hemos grabado o la suma de las señales que tenemos puestas en el proyecto, todos los sonidos que tenemos, al sumarse pasan a cero. Están clipeando. Entonces, tenemos que hacer algo. Tenemos que bajar los volúmenes, remezclarlo, porque si a lo mejor te pones a analizar clip por clip, ninguno te va a clipear. Todos van a sonar bien a su volumen. Pero en la suma de señales, ¿dónde vas a tener ese clipping? Entonces, por eso, cuando estamos editando vídeo, también tenemos que estar atentos al vúmetro, que es el medidor este que tenemos a la derecha, que suele ser verde, que es así. Este, cuando tenemos aquí este vúmetro de la derecha, esto de aquí, es lo que nos va a indicar si está clipeando una señal o no. Más cositas que os quiero comentar antes de empezar. La ecualización o el wall of sound, que el wall of sound es una técnica que se hizo hace ya mucho tiempo, que es estándar para esto, que lo que hace es, básicamente, es aislar un instrumento en su frecuencia de sonido. Me explico, voy a buscar alguna imagen. Vamos a ver, wall of sound. Equalization, ok, mira. Por ejemplo, aquí lo que estamos creando es, tenemos un canal cualquiera, el que sea, y entonces lo que estamos haciendo es reducir el espectro en el que está haciendo efecto. Digamos que si aquí arriba tenemos los agudos y aquí abajo tenemos los graves, esto es común a todos los plugins, a todos los programas, esto es estándar, esto es como la manera en la que se ven los colores de la música, pues así es. Esto es grave, ¿no? Sería como el rojo o los ultra rojos. Y aquí sería como el morado, ¿no? El más alto, el... Pues sería un poco eso. Ahí tendríamos el espectro dividido. Entonces, lo que estamos haciendo es recortar 100 y recortar a 6.000. 200 es bastante grave y 6.000, pues probablemente ya estemos tocando en las partes más agudas de algún instrumento. Hay que tener siempre cuidado con los agudos porque cansan, fatigan mucho el oído. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de sumar agudos. Y los graves igual. También tenemos que tener en cuenta que todas las sumas de graves que hagamos por debajo de 200 Hz nos van a emborronar la mezcla y nos van a estorzar el sonido. Esto simplemente es para comentaros un poco por encima y que tengáis material para luego venir a ver lo que es cada cosa. Os voy a comentar también en qué consiste el colocar en el espacio un elemento. Tenemos, por ejemplo, un gato en un callejón. Pues ese gato va a sonar con un pequeño delay, una pequeña reverb de la calle donde está. Entonces, para integrar eso lo que vamos a tener que aplicar es una reverb o un delay o una reverb convolutiva. ¿Qué son esas tres cosas? Bueno, la reverb lo que nos va a permitir es hacer una, digamos, una reverberación del sonido, una repetición del sonido, pero va a ser con un sonido constante, como un sonido de calle poco a poco progresivo. Sin embargo, el delay lo que va a hacer es repetir el mismo sonido con menos potencia cada vez, donde podemos controlar el feedback, la velocidad con la que se va a repetir para que sea un lugar más pequeño o hacer que sea una repetición muy lenta. Entonces vamos a tener como si gritáramos en un valle, en una montaña, ¿no? Tienes una repetición de uno o dos segundos de retardo y vas a recrear ese efecto. En tercer lugar está la reverb convolutiva, que la reverb convolutiva lo que nos permite es a través de un archivo de impulsos poder capturar, digamos, la reacción que tiene un sitio o un lugar a un sonido determinado, ¿no? A un chasquido. Entonces con ese chasquido, cuando lo grabamos en un sitio, podemos volver al programa y decirle en nuestra reverberación convolutiva que use ese archivo y vamos a tener una reproducción exacta de cómo sería la reverberación de los sonidos que vamos a poner en ese sitio. No sé si me explico. Tendríamos una herramienta muy útil para muchos casos donde necesitamos reproducir un lugar. Luego tenemos también... Bueno, quería repasar lo de la compresión, que es lo que os había comentado antes, que se utiliza a la hora de emitir en el máster, en la cadena de máster. Pero también hay expansores. Puede ser que tengas una pista en la que tienes algunos sonidos que están muy bajito pero también hay sonido de fondo, ¿no? Pero hay un poquito de sonido por encima. Bueno, pues podemos ir bajando el umbral de decibelios de manera que podamos coger esas ondas que están un poquito más por encima dentro de nuestra pista de audio y subirlas. Puede ser que nos haga falta. No es una cosa que se use siempre, pero es una herramienta que nos puede servir en un momento dado para dar más rango dinámico a una pista. Porque es al final lo que estamos haciendo, ¿no? Aumentar el rango dinámico entre el silencio absoluto y el máximo de sonido que vamos a inyectar al bus. Por otro lado, también tenemos el limitador. El limitador, como he comentado antes, es lo que se encarga de hacer que no nos llegue a saturar, ¿no? Que no llegue a cero y haga pico. No nos interesa nunca eso. Entonces, un limitador le puedes decir manténmelo a menos tres. Siempre, cualquier sonido que llegue va a llegar y se va a parar a menos tres. El compresor nos va a ayudar a que eso suene menos drástico y que suene más todo arriba, digamos. Todo siempre presente. Se entienda todo bien. Generalmente, cuando hay una cadena de mastering, ya hay plugins como L2 de Waves y otros que ya llevan limitador y compresor a la vez para este tipo de funciones, ¿no? Es algo que se suele usar junto. También tenemos las puertas de ruido. Las puertas de ruido son una cosa que se utiliza... Por ejemplo, nosotros estamos, como ahora, hablando por el micrófono. Entonces, si pusiéramos una puerta de ruido como tengo yo puesto en mi micrófono, lo que va a causar es que cuando el sonido que entra por el micrófono es más bajo de cierta cantidad de volumen, deja de grabar, deja de actuar, entonces se silencia. Nos sirve para muchas cosas. Por ejemplo, si se usa en cine o se usa en documental, pues cuando entra la pista de voz del presentador hablando, se baja o se silencia una pista, ¿no? Pero eso sería ya actuando la puerta de ruido como sidechain, que eso ya en muchos programas se tiene separado y por un lado tienen la puerta de ruido para puertear una sola pista y por otro lado el sidechain, que lo que hace es que cuando detecta, por ejemplo, un bombo en una canción de música electrónica, el bombo actúa sobre las pistas de los sintetizadores y se silencian un poco, como que se bajan, ¿no? Le baja la presión y notas el punch del bombo, eso es inspeccionado y eso se hace con un efecto de sidechain, que es una compresión que sigue un decay y sigue un release, digamos que tarda lo que tú quieras en liberarse y actúa de la manera que tú quieras. Todo eso se puede modelar, como veis aquí, con este tipo de líneas, hay siempre controles para poder hacer las curvas, igual que en animación, si lo veis aquí, a 6 decibelios, a 12 decibelios, a 24, o sea, todos tienen las cuaternion, las tal, igual que en animación, o sea, que a muchos os sonará eso familiar. También quiero tocar un poco por encima del tema de los formatos de audio con los que os vais a encontrar cuando trabajéis con audio. Es probable que trabajéis con WAP, que es el más común, también tienes la versión de AIVE, que es un WAP, también es una onda pura, pero de Mac, también tienes MP3, que son archivos comprimidos, y no todos los programas van a trabajar bien con MP3, y luego tienes FLAC y otros archivos diferentes. Luego, el tema de los hercios, los bits y los megabits por segundo, eso hay mucha gente que se lía, se confunde, y no entiende del todo para qué sirve cada cosa. Digamos que, a ver, los hercios lo que hacen es la cantidad de oscilaciones que vas a tener en una muestra por segundo, ¿verdad? Cuantas más oscilaciones, más resolución estamos teniendo. Pero no es solo eso, eso es la resolución. Como en una imagen, sería la resolución que tenemos en una imagen, 4K o 2K, perfecto. Pero luego tienes los bits, y los bits en sonido, cuando tienes 16 bits, 8 bits, 16, 24, 32 bits, incluso muchos más, 96 los que necesites, ahí lo que estás haciendo es darle más rango dinámico, al igual que en una XR, vas a tener 14 pasos, 16 pasos, no sé cuántos, tenía máximo 15 pasos. Eso en fotografía es desde una sombra, muy sombra, muy sombra, hasta muchos niveles de luz por encima. Aquí tendríamos lo mismo, tendríamos una resolución muy grande para poder trabajar después en estudio y no perder calidad cuando lo saquemos a 16 bits en CD o a 24 bits para Spotify o lo que sea. Y los megabits por segundo, pues precisamente es eso, no tiene nada que ver con los bits, 24 bits y tal, sino que es la cantidad de información que vamos a disponer por segundo para ese canal de audio. Bueno, hay algunos mp3, os quiero comentar también que no solamente el mp3 funcionaba de una manera muy peculiar, lo que hace es coger dos canales, compararlos, hacer una resta de la señal y se queda con la diferencia que hay entre un canal y otro y entonces mantiene uno de los canales y el otro lo pone solo de pega, pone solo las diferencias. Eso luego lo suma y te da el canal exterior. O sea, no sé si me he explicado, pero ese es el truco de mp3. El mp3 lo que hace es ahorrarse las ondas que son iguales, que en realidad se están cancelando, no se cancelan de fase, pero son formas comunes y las comprime de esa manera. Y hasta aquí sería compresión. No me quiero enrollar mucho más. Voy a comentaros también los programas que hay para trabajar con sonido, para manipular nuestros audios o hacer música y tal. Yo creo que os voy a hablar más que nada de Ardur de FL Studio. Voy a trabajar con Da Vinci que tiene el editor Fairlight introducido de centro para trabajar con él según lo bajemos. Tenemos también Audition y tenemos LMMS que es otro secuenciador igual que Free Deluxe que es gratuito, pero yo no lo tengo muy dominado. Así que iremos viendo opciones a lo largo del curso en otros vídeos. En esta ocasión, yo como ya os digo, os voy a enseñar Da Vinci aunque también hay más cosas, hay más maneras de hacerlo. Tienes opciones de hacer edición de vídeo en OLIVE que tiene soporte para VST y EDL para trabajar con otros programas de sonido. En Blur tienes opción también de exportar a EDL a través de un par de plugins que hay disponibles y a través de eso ya podríamos llevarnos a otra aplicación todo. Lo que pasa es que tengo aún que probar el plugin y lo tengo pendiente para enseñaros a través de Blender podemos también con el plugin Blue Velvet llevárnoslo a Ardour directamente con una manera de exportar que tiene y ahí podríamos trabajarlo. Otra opción que tenemos bueno lo de Blender os lo puedo enseñar porque en realidad sí que lo tengo lo tengo aquí en YouTube no sé si se ve si se ve ahí se ve bien creo que se va a ir muy bajito pero bueno la idea os voy a explicar rápidamente sucede que en Blender tienes muy pocos controles de audio o sea como veis no sé si se aprecia pero los únicos controles que tienes son el volumen el pitch y el paneo para llevárnoslo al lado izquierdo al lado derecho entre medias claro eso te reduce muchísimo la cantidad de cosas que puedes hacer con el audio tienes casi que llevarte por necesidad de esto a otro sitio y trabajar cualquier reverb cualquier efecto que quieras añadir así que bueno en principio he descartado esto salvo para el momento en el que os vaya a explicar cómo trabajar con las escenas 3D dentro de Blender para poder sonorizar nuestras escenas sincronizar sonidos y después de eso llevarnos esos mismos sonidos al editor de audio para ir a trabajar toda la banda sonora tanto música como audio pero casi mejor os voy a seguir explicando porque es que no me quiero enrollar mucho porque si no nos vamos a alargar mucho os quería recomendar algunas cosas de audio pero creo que los voy a dejar para el tema para el otro vídeo de música porque si no nos vamos a extender mucho de gente que utiliza el audio de diferentes maneras y tal sí que os voy a explicar algo que os va a gustar mucho que son páginas de las que podemos bajar clips de audio tengo cuatro páginas aquí o cinco donde podemos bajar muchísimos muchísimos clips que están libres de derechos y podemos utilizarlos para lo que vamos a hacer ahora después en nuestro vídeo tenemos freesound.org que esta muchos la conoceréis porque es una típica ya muchísimos años tenemos finesounds.com donde también tenemos aquí casi todo son pequeños sonidos y clips como para youtubers como para meter efectos son presets digitales no son grabaciones tenemos open game art que aquí tienes incluso bandas sonoras da el pego hay cositas interesantes por aquí que nos pueden servir tanto para un juego como para un vídeo o cualquier cosa en el looperman igual tenemos un montón de sonidos de samples y tal cosas que podemos utilizar eso está muy bien pero ¿qué hacemos con esos sonidos? ¿cómo trabajamos con esos sonidos? ¿qué hacemos con ellos? pues aquí lo que he hecho ha sido coger básicamente una película en blanco y negro de Harold Lloyd que no tenía un tipo de sonidos solamente tenía una banda sonora que había hecho una chica de piano y tal entonces bueno hemos reutilizado la banda sonora del piano pero le hemos añadido una serie de sonidos al vídeo para que tenga una coherencia sonora para que nos cuente algo más y no parezca que estamos viendo cine mudo entonces bueno aquí lo que he hecho ha sido empezar por ver la escena ¿no? o sea aquí ¿qué tengo que hacer? ¿qué es lo que me tengo que enfrentar? bueno pues según empieza vemos que hay dos personas hablando en la calle y tenemos que reconstruir ese espacio ¿no? vamos a reconstruir el diálogo y el espacio así que lo primero que hice fue crear las pistas de ambientes de coches de la calle estamos en la calle o sea que algo tiene que suceder ahí y añadir estas pistas entonces ahí tienes que ambientar lo que sucede ¿no? eso es claro yo lo que lo que necesito es que yo cuando escuche esto tenga la sensación de que está grabado de ahí de que alguien ha puesto un micro y eso está sucediendo ¿cómo hago eso? pues prestando atención a qué debería de sonar en un sitio como ese estamos en una ciudad con lo cual tiene que haber coches pasando alrededor tiene que haber algarabío de gente tiene que haber pues lo que suceda en la pantalla si hay una persona que está escalando probablemente si es el personaje principal vamos a ver cómo se resbala vamos a ver la ropa incluso vamos a ver esto es ridículo él se queja o hay público como si hubiera un público hay risas enlatadas que hemos añadido también para que dé una sensación de que es comedia de que hay un gag entonces vamos construyendo poco a poco todas las capas que nos van a permitir crear los efectos por ejemplo en esta secuencia tenemos los zapatos por ejemplo he prestado atención a que los zapatos me suenen como yo quiero lo escucháis hay un resbalón todo el trajín que está haciendo con los zapatos en la fachada y subiendo intento sonorizarlo a través de un clip y este clip tampoco es un clip que he buscado ahí en Freesound y tampoco me ha costado mucho o sea ya os digo que es un clip que aquí veis es alguien como andando o restregándose con un suelo y tal podría ser cualquier cosa podría ser shows buscas zapatos stepping o cualquier cosa y te van a salir sonidos que si tú tienes eso en la cabeza de cuál es la acción que está haciendo intenta imaginarle con ese sonido y entonces empiezas a hacer un ejercicio de que no todos los sonidos son iguales no siempre vas a tener que buscar un sonido de alguien escalando un edificio sino que a lo mejor un perro jugando con un muñeco de goma vas a tener el mismo sonido y lo vas a poder reutilizar para alguien que está subiendo con unos zapatos con suela de goma o sea que lo que quiero decir es que cualquier sonido es utilizable dime entonces vas a poder hacer trucos se puede decir así reutilizando audios reciclando audios se puede decir así claro por supuesto claro la gracia es que tú vas a poder incluso por ejemplo hacer hacer varias capas cuando yo creo un sonido de una ventana o algo así no me limito simplemente a coger un sonido de ventana abriéndose y lo pongo porque generalmente no vas a tener el sonido exacto que tú quieres no vas a tener la duración o la intensidad o generalmente por ejemplo si hay como en este caso una ventana involucrada o dos ventanas esta y la de policía si son iguales pero son dos ventanas distintas probablemente una chirríe diferente de otra entonces a mí me gusta tener el chirrío por un sitio entonces yo puedo en una que suene más fuerte y en otra que suene más flojo hacer que suene una más grave y otra más aguda llevarla una adelante y otra detrás cambiar la intensidad para darle otros matices que no parezca que son un sonido pregrabado y así es como lo hago en este caso lo que hago es meter tres pistas de audio meto esta pista esta otra y esto que he metido aquí un segundo esto es de la otra claro esto sería la segunda capa cuando el policía cierran y cierran aquí lo muestro esa secuencia es simplemente eso pero en vez de eso tenemos muchas más acciones pues tendríamos que pensar las capas que vamos a utilizar y yo por ejemplo aquí pues para los clips que son para efectos rápidos efectos de algo que sucede en la pantalla uso el verde por ejemplo los verde lima pues son sonidos que proceden del actor yo lo separo así porque me es mucho más útil a la hora de luego a ver qué volúmenes me están afectando de dónde vienen y tal la carretera por ejemplo pues le he puesto un marrón luego esto que tenemos aquí en color carne yo aquí lo que he hecho son las pistas donde perdón las pistas donde tenemos gente grabada que es gente de la calle por ejemplo ahí por ejemplo simulamos que la gente cuando rompe el telón esta parte de aquí que por cierto no lo he enseñado cuando termina de escalar se le rompe pero no pone el sonido vale en esa parte cuando él se cae pues entonces despliega el toldo y le da en la cabeza al policía y lo tira al suelo para todo eso hemos metido sonidos para eso hemos metido el sonido que tenemos aquí esto es cuando se despliega el toldo podemos escuchar al final de cuentas viene siendo semejante a una pintura como que tienes que ponerlos todos los matices todos los fondos es muy parecido es verdad si es muy parecido a cuando estamos creando una escena y vamos rellenando cada parte vemos una zona que está muy vacía pues le haces algún detalle algún golpe de luz alguna gracia aquí no es cuestión de ser tan artificioso es más bien de que sea un trabajo invisible siempre tenemos que intentar estar a favor de la película y no en contra el audio tiene que ser invisible pero funcional menos es más entonces tenemos que tener cuidado de que no falte nada personalizar pero tampoco de que sea muy invasivo de que agobie al espectador a no ser que queramos eso con el montaje que puede ser intencionado pero tenemos que manejar esas emociones nosotros somos catalizadores de las emociones nosotros me responde el audio estamos catalizando las emociones de lo que vemos en imágenes para que la gente sienta esa intensidad entonces tanto con la música como con los efectos especiales como vamos a lograr eso como vamos a meter a la gente en la película que no parezca un vídeo de dos personas hablando y ya está sino que hay más hay más trabajo de sonido tú consideras que el sonido perdón tú consideras que el sonido ¿influye más en las emociones o influye menos que el vídeo o lo igual 50-50 ¿cómo lo consideras tú? a ver el sonido es totalmente emociones o sea solo tienes el ejemplo de que las películas de miedo se apoyan totalmente o casi totalmente en el sonido de hecho muchas escenas que son en negro totalmente ves algunos claroscuros del personaje pero es el sonido lo que te está diciendo todo es el sonido el que indica algún chasquido de madera lejos y la persona pregunta con la voz temblorosa la oye respirar muy cerca como si estuviera con el micro casi en la boca y así a base de detalles de una puerta que hace algo un crujir de otra cosa así es como vamos marcando las pautas en la escena es como vamos haciendo los arcos los arcos pequeños de sustos donde vamos a meter cuando la chica pues sube a la guardilla y se encuentra algo pues ahí vas a meter un sonido en encrechendo vas a meter algo un pitido que se acentúe que ponga nervios al espectador o una música con violines que vaya encrechendo para que vaya situando al personaje situando al espectador en lo que le viene el personaje anticipándose entonces el sonido es muy importante el sonido ya os digo que es el 50% de la obra audiovisual que vayamos a publicar entonces hay que darle el mismo que merece no sé si queréis mira por ejemplo os puedo explicar lo que hago con una sola pista aquí por ejemplo a ver por seguir explicando los trucos rápidos que hago con el sonido por ejemplo lo más habitual es que cuando tú tienes una una pista de audio que es todo el rato igual y va a continuarse a lo largo de la escena como por ejemplo tenemos aquí esta que es del coche son coches pasando simplemente coches pasando de un lado a otro entonces como vamos a tener un plano que va a ir cambiando de punto de mira o sea va a ir a diferentes sitios de diferentes tiros nosotros tenemos que ir acompañando también el sonido con eso o sea nosotros aquí en este caso voy a silenciar las voces y por ejemplo ahí bajo el volumen de la multitud cuando me estoy cuando cambia el plano del policía aquí se está yendo oímos a la gente aquí oímos a la gente fuerte aquí baja la gente aquí ya la gente ya le hemos bajado porque están digamos que el tumulto está lejos pero aquí tenemos otro ambiente para que no se nos quede vacío esto es otro grupo espérate a ver un segundito eso es aquí lo tenemos aparecer dos señales ahí en la gráfica quiere decir que es el estéreo eso no lo he comentado pero me imagino que más o menos eso ya lo conoce la gente o si no os lo recuerdo ahora mismo normalmente trabajamos con las pistas de audio que pueden ser en mono tiene un solo canal de audio o bien en estéreo que vamos a tener el detalle de la amplitud panorámica porque no es que sean solamente dos señales en mono juntas sino que a través de dos señales con una señal en estéreo con dos canales vamos a crear una vista panorámica auditiva de lo que estemos poniendo en frente de hecho muchos conciertos muy buenos grabados de cualquier estilo de flamenco de clásica de cualquier cosa se graban con dos micrófonos en X porque de esa manera recrean perfectamente la situación que tendría un espectador delante de esos músicos entonces lo que se quiere cultivar y lo que se quiere mantener es precisamente esa pulcritud del punto de vista del observador y en este caso pues también nos puede servir para para crear pues todo el panorama auditivo que vamos a tener en la película nosotros podemos llevarnos como ya digo un sonido que viene por la derecha bueno aquí en este caso aquí no sé si lo veis pero toda la acción está en la izquierda de la imagen ¿verdad? digamos que cae hacia acá el todo está en la derecha de la imagen el todo está a la izquierda es un elemento que está a la izquierda de la pantalla entonces yo lo que hago es balancear el golpe no sé si lo veis aquí en el boom metro se va hacia la izquierda si se nota parece significante pero nos da la sensación de que el sonido viene de ahí ¿sabes? no simplemente que ha sonado y punto es algo muy muy tonto pero es simplemente ir colocando en todo el espectro que tenemos delante tú ten en cuenta que con una señal estéreo nosotros tenemos 180 grados que cubrir nosotros podemos situar en cualquier parte en esos 180 grados cualquier sonido que tengamos con ese poder podemos situar además cerca o lejos a través de la reverb y los delays como os he explicado antes podemos situar también en profundidad con lo cual tenemos 180 grados y además profundidad esto nos da muchísimos recursos a la hora de colocar cualquier sonido en la pantalla entonces tienes que pensar en 3D al final de cuentas ¿no? sí 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 es algo parecido a pensar en 3D porque es lo que digo cuando tienes estéreo que vas a trabajar en estéreo los clips pueden ser en mono pero tú los sitúas dentro del entorno y les das un paneo paneo significa si te lo llevas el panning a la izquierda a la derecha o sea si va a tener más de ese sonido por un canal o por otro entonces a partir de sonidos de baja calidad incluso en mono podemos recrear un entorno que puede sonar muy realista y puede tener una profundidad 3D sonora nos podemos creer que es un espacio y eso básicamente se consigue haciendo combinaciones de capas y llevándotelo a un bus en delay mira os voy a explicar aquí un poco aquí por ejemplo si nosotros tenemos aquí dos canales acelerados y van sonando pues yo podría coger y crearme sub buses donde podría ir agrupando las pistas ¿no? si tengo aquí dos pistas que son para carreteras y tal podría hacerme un bus solo para eso y trabajar eso de esa manera eso te obliga también a que trabajes por secuencias porque si estás tienes un sonido de carretera y creas y la siguiente secuencia ya no está está en un garaje por ejemplo el sonido va a ser diferente no vas a poder reutilizar ese efecto con lo cual vas a tener pistas y pistas y pistas y pistas es una manera de hacerlo haciendo la base de pistas o haciendo la base de secuencias y montándolo en el montador maestro ¿no? eso ya depende de cómo se vaya a trabajar en el proyecto si es para ti pues lo que te sea más cómodo para ti generalmente con tenerlo todo aquí pues ya te digo puedes ir haciéndote buses o puedes tenerlo aquí asignado si nosotros por ejemplo tenemos aquí las voces y queremos y decimos están muy altas y no quiero ir bajando clip a clip toda la pista ¿no? pues tendríamos aquí nuestra mesa de mezclas donde podríamos bajar la voz o subirla incluso animarlo ¿no? ah también se puede animar ¿el qué? disculpa también se puede animar también se puede poner por tiempos que actúe un control de cierta manera sí claro sí sí lo que tienes que hacer es ponerle una automatización la verdad es que aquí no recuerdo cómo es porque he cambiado el interface desde la última vez que lo usé pero básicamente son estas estas líneas que tienes aquí con las que puedes automatizar con esto puedes subir la señal o bajar la señal ah mira o sea cuando nosotros aquí tenemos tenemos lo que sea un cambio de secuencia donde no queremos que suene tan fuerte nosotros podemos ir añadiendo keyframes igual que lo hacemos en Blender o cualquier otro programa de animación con After Effects o en cualquier otro y con Alt bueno vamos añadiendo keyframes y con esto sí que podemos ir aumentando y modelando el sonido según lo que vemos en pantalla cuando algo está ocluido está tapado por otro una pared o lo que sea pues vamos a tener que animar estas cosas o partirlo y darle darle diferentes valores pero lo suyo es animarlo porque vas a poder darle una organicidad al sonido no es lo mismo que vaya esa subida intencional parece que un coche se ha acercado o más simplemente quería comentaros eso que al final hay mucha relación entre un programa de 3D y uno de sonido o de vídeo al final todo se trabaja más o menos igual este programa no sé si ya lo mencionaste pero ¿cuál es? ¿cómo se llama este software? bueno este que estoy trabajando con el que estoy trabajando esto es DaVinci que es un programa DaVinci Resolve que es gratuito tiene una versión gratuita digamos que tiene ciertas limitaciones pero nos sirve perfectamente para trabajar en Full HD y tenemos casi todas las opciones y tal es muy potente y yo lo recomiendo porque tienes DaVinci en todas las plataformas en Linux MacOS y Windows igual que Blender y aparte bueno si os interesa Fusion y composición y tal también viene integrado que viene muy bien para trabajar también con Blender y nada ya os digo que hay más programas para trabajar pero ahora mismo este es el más cómodo que he encontrado para explicaros esto tenemos los plugins dentro todos estos plugins que veis aquí son los plugins de sonido que nos van a poder pues nos van a permitir desde reducir el ruido que tengamos en una señal hasta comprimir lo que habíamos dicho comprimir las señales pero multibanda ¿qué significaría multibanda? pues que el compresor actúa diferente dependiendo de lo aguro o grave que es el sonido que entra por ese canal o sea podríamos comprimir mucho los graves y poco los agudos o al revés o sería dinámico ¿no? eso nos da mucha potencia o sea aquí tienes los cortes y puedes decidir pues ¿cuánto le afecta? pues mira algo así entonces estás recortando de 100 a tal y le das de 100 a 450 600 y le estás dando valles de volumen para poder hacer huecos para poder sumar sonidos cuando tú tienes varias pistas por ejemplo una que satura mucho la señal y tienes que meter un diálogo necesitas comprimir o no comprimir sino que necesitas dejar un hueco para la voz eso lo vas a conseguir con varias herramientas lo vas a conseguir con una ecualización que permita dejar un hueco en la franja de frecuencias que habíamos comentado antes para poder meter la voz encima ¿verdad? no sé me gustaría también explicaros lo que qué frecuencias lleva la voz más o menos para que os entendierais cuando tú tienes diálogo siempre más o menos las voces van a estar entre 500 y 2000 2500 todo lo que es el detalle de la voz entonces eso es lo que tenemos que proteger para que los diálogos entiendan cuando estamos haciendo capas y capas de sonidos si tenemos 30 sonidos sonando a la vez en un centro comercial que estemos detallando o lo que sea vamos a tener que tener cuidado con esa frecuencia entonces vamos a poder juntar todos los canales en un bus y reducir esa frecuencia exactamente con un ecualizador para poder dejar que la voz suene clara también si estamos editando un programa para YouTube o un documental o cualquier cosa así para televisión vamos a vernos en la situación que tenemos que usar lo que os he comentado antes de sidechain pero en televisión o para cine se llama el ducking que es simplemente que cuando entra cuando una pista por ejemplo la 8 entra la 7 se baja sola entonces deja hueco en el en el rango en el volumen total te deja hueco para que se oiga la voz y con eso más o menos tendrías la voz cubierta es que no sé os explicaría muchísimas cosas porque ¿cómo vamos de tiempo Paco? porque ahora mismo vamos bien vamos bien ya llevamos 45 minutos vale pues bueno os voy a explicar un poco os voy a explicar es que hay muchas cosas que os quería explicar y vamos poco más justo de tiempo bueno quería comentaros que siempre que podéis grabaros también vosotros los sonidos que no solamente hay que bajarse los sonidos de por ahí podéis conseguir un micro un micrófono una tarjeta de sonido y grabaros vosotros folleys o sonidos de vosotros mismos hablando al micrófono por eso a colación de eso se enseñaría Cutiman en otra ocasión que os va a gustar mucho porque os digo la definición perdón de foley que vendría a ser sí cuando tú tienes una una edición de sonido para para vídeo normalmente vas a tener varios elementos que siempre se repiten vas a tener por un lado lo que es la música la banda sonora musical por otro lado vas a tener la banda sonora en sí que son las grabaciones que tú hayas hecho en directo del estudio o de lo que tengas allí de la entrevista o de lo que sea por otro lado vas a tener todas las capas de sonidos de sonidos diagéticos que suceden dentro de pantalla que estás viendo como lo que vemos del personaje que se escurre o el golpe del toldo que le da al policía todo eso son sonidos diagéticos que están sucediendo cuando es diagéticos es que está sucediendo dentro de la historia que es extra diagético que es lo contrario cuando suena una canción fuera del entorno no está sonando dentro no lo están oyendo los actores sino que lo estamos oyendo nosotros o una voz en off una voz en off es extra diagética porque no está dentro de la escena está contándonos algo relatándonos algo desde la nada desde el más allá entonces eso es extra diagético es fuera de lo que está sucediendo en pantalla nos sucede igual a la hora de hacerlo aquí nosotros cuando estamos por ejemplo a ver qué ejemplo os pongo aquí por ejemplo hay una radio que tienen los pintores pues lo que hemos hecho es que cuando el actor llega al piso donde están los pintores como ves lo que he hecho ha sido meter un sonido de radio un sonido de una narración que está reducida en ecualización es como os hemos comentado lo que hacen es a ver si lo tengo por aquí me hago un lío con las pantallas es impresionante bueno lo que estaba comentando es que en ecualización tienes una campana tienes que hacerle una campana para poder crear el efecto este de radio tendrías que recortar de graves y tendrías que recortar de agudos de esa manera estás reduciendo el detalle que simularía que tendría una radio o tendría un teléfono no suena ni el grave puro ni el agudo cristalino eso no lo tienes entonces reduciendo la ecualización simplemente ya tendríamos el efecto radio no tendríamos que añadir nada más luego podemos añadirle reverberación de la sala como que hay una reverberación que está repitiéndose de la radio la radio rebota en las paredes y suena un eco porque no hay muebles dentro del lugar eso hay que hacer algo que tienes que tener en cuenta todos nos hemos fijado que cuando tú vacías tu habitación cuando te vas a mudar a otra casa o lo que sea de repente tienes eco en la habitación porque no hay nada donde romper las señales entonces el sonido tiene más libertad para rebotar y que lo aprecies aquí tenemos que hacer lo mismo tenemos que simularlo mientras metiendo una rever o metiendo cualquier otro efecto tienes otros efectos también para retocar el sonido no solo los que os he comentado tienes otro muy habitual que suele ser de Hummer o de Deezer que lo que hacen es quitar precisamente el sonido hum el ruido marrón creo que es un ruido que es como más grave que es constante y eso a veces se produce por los equipos eléctricos y tal con esto lo reduciríamos el Deezer lo que hace es limpiar cuando tiene mucha sibilancia una grabación cuando hay alguien que está hablándonos en una entrevista y dice el ases es muy fuerte o no hay no hay una protección en el micrófono para que no se no se grave tan tan agudo vamos a tener un exceso de agudos vamos a tener que recortarlos de alguna manera una opción es cortándolos con ecualización como os hemos comentado y otra opción es con un plugin que va justamente a tener controles para poder filtrar por ejemplo bueno en este no lo voy a enseñar mejor en una voz es muy interesante todo esto del audio si esto en realidad es algo que siempre nos va a dar mucha mucha libertad a la hora de trabajar porque nos permite recortar sonidos molestos sonidos que a veces pues están ahí y no puedes repetir una grabación o es una grabación muy larga cualquier cosa que necesitemos recuperar con este tipo de herramientas nos da bastante libertad la cara de estreñido desahuciado de abogado choca chocico aquí este sonido de esta señal ya está bastante depurada entonces va a ser complicado enseñaroslo aquí con esto pero aquí lo que hace es reducir la sibilancia cuando pasa aquí maneja entre 500 celsius y 8 k como os decía esto ya es mucha diferencia una voz suele estar entre 500 2 2 500 y más ya son armónicos son sonidos que al rebotar o al matizar con la boca pueden producirse armónicos y sonidos mucho más agudos que la frecuencia de toda la voz la frecuencia global con esto lo recortaríamos estaríamos eliminando esa parte sobrante en agudos que no queremos para nada no nos van a servir nos van a ocupar volumen ahí señal y no nos van a aportar nada no van a aportar ruido simplemente separando las capas para tener control sobre los sonidos que vamos a tener igual que haríamos en animación o haríamos en photoshop más o menos ya yo creo que más o menos eso es un poco por encima si tienes alguna pregunta que tú creas que les pueda ser útil a la gente que nos pueda ver porque para mí hay muchas cosas evidentes que no sé si depende de lo que cada uno de montaje o no bueno pues a mí se me hace un mundo nuevo este tipo de de edición yo he editado video pero pues nada más dices ya tengo la pista nada más se la corto un poco le pongo tal vez un efecto que va descendiendo cuando termina el video o cuando inicia pero hasta ahí no había manejado no había me había imaginado todo lo que se tendría que hacer si es que necesitas meter un audio donde no está o sea meter una ambientación meter un fondo meter un personaje principal meter un sonido de este que es que es necesario pero a final de cuentas veo que no se nota tanto pero ahí está ¿no? y si no está tal vez se nota más que si no está que si sí está ¿no? claro a ver también también ten en cuenta que aquí en este ejemplo parece que hay como mucho hay mucho hay mucho lío y tal pero muchos son el mismo sonido que le he ido repitiendo para utilizarlo y les he dado diferente duración para que la mezcla no suene como un patrón repetitivo ¿no? sino que he ido cambiando la mezcla para que parezcan que es la misma gente en diferente situación o lo que sea también me sirvo mucho de ya te digo los he agrupado por colores porque en realidad hay veces que tienes que montar como aquí tienes que montar tres clips ¿no? tres clips de audio que quieres que se solarece la pen pero son del mismo grupo pero no pueden pisarse entonces utilizar dos o tres canales para lo mismo para los mismos grupos de sonidos igual que aquí a veces necesito que suenen varias telas a la vez o en el caso de las puertas más adelante necesitas que suenen varios sonidos a la vez y necesitas varios canales pero no porque haya mucha historia sino porque simplemente has utilizado dos o tres sonidos hay muchas partes por ejemplo aquí en squeaky shows esto esto es una pista toda la parte en la que él interactúa con la pared es una sola pista de audio de alguien que grabó se escucha ¿no? parece como un restregón con el micrófono pero es alguien con zapatos entonces con esto tenemos un montón de trocitos que podemos luego ir recortando y colocando exactamente donde queremos da la sensación de que tenemos una galería entera llena de sonidos y solo es un sonido pues así con todo o sea con un sonido bajamos un clip para ambientes otro de pajaritos otro de lo que vayamos a utilizar ¿no? cuatro o cinco elementos y a partir de ahí podemos ir elaborando los trocitos ajustando a lo que vemos en pantalla ahí es donde está la gracia en las pequeñas pinceladas y ya está y os animo a todos la verdad que os dediquéis un ratito a coger alguna animación vuestra o algún cortometraje o algo o incluso una película como esta en blanco y negro que estén gratuitas libres de derechos y podáis sonorizar alguna escena o no sé hacer alguna práctica desde las páginas que os he comentado que tenemos aquí en freesound.com find sounds.com opengameart.org luperman.com ahí tenéis un montón de sonidos que podéis ir cogiendo y podéis y podéis ir utilizando para ir practicando y hacer algunas sonorizaciones de escena yo creo que os va a divertir y le vais a coger el bustillo entonces ya suena a tarea lo que les vas a dejar bueno yo tampoco quiero encorsetar a la gente no quiero que sea una cosa un ejercicio fijo pero sí que insto a la gente a que el que se anime que coja el entorno que él quiera lo pueda hacer en blender o lo puede hacer en da vinci o en el que le guste en premier pero que hagan una edición de algún clip que no tenga sonido en principio y le añadan sonidos de cero para ir construyendo algo y van a descubrir cosas que les van a gustar van a ver la casualidad van a disfrutar de la casualidad en el sonido y en el montaje se divide en mucho de cosa fortuita hay veces que pones un sonido en un sitio que no era y te has equivocado pero el sonido queda mejor que lo que hayas pensado y se queda eso pasa en el cine también no es una cosa que nos pase a nosotros en casa y ya está es algo que te da perlas te da a veces pequeños tesoros que hay que saber aprovechar así que no hay que tener miedo al montaje nos contabas de que DaVinci Resolve cuando es como puede ser gratuito tiene algunas limitaciones que limitaciones cuenta si no es de pago bueno con DaVinci tienes ciertas limitaciones como ya digo pero son prácticamente imperceptibles cuando estás haciendo vídeos en Full HD sin mucha historia o sea las limitaciones que hay son del tipo el tipo del traqueo el tipo del el antirruido el denoiser que tiene en el en el engine de color en el retoque de color hay funciones aquí de las Power Windows que no que no funcionan tienes que tener la versión comprada que por cierto está a 269 euros o así la verdad es que cada vez está más barato y está bastante bien y aparte ahora trae Fairlight que también es el editor tendríamos como un ardor como un editor de sonido dentro del editor de vídeo que eso es algo que se echa de menos en Premiere tienes Audition pero es un programa aparte tienes After Effects pero es un programa aparte tienes Prelude pero es un programa aparte aquí tienes Cut tienes Edit tienes Color tienes Fairlight y tienes todo a mano la verdad es que está bastante bien y ya os digo ah las limitaciones también son a la hora de exportar el vídeo solamente puedes exportar Full HD no puedes exportar ni Ultra HD ni 4K ni 8K ni nada ok y otras cosas tiene también limitadas que solo puedes utilizar una GPU porque DaVinci en principio está pensado sobre todo para MultiGPU para dar efectos en tiempo real todo es en tiempo real entonces cuanta más GPU mejor pero en la versión gratuita se nos deja utilizar una y poco más algunos efectos que no están la verdad es que tampoco sé exactamente qué cosas están y qué cosas no pero me imagino pues eso no te permitirá hacer track no te permitirá integrar objetos 3D en Fusion no te permitirá hacer The Noising ese tipo de cosas que utilizamos cuando quieres hacer un trabajo profesional sí que te van a hacer falta en un momento dado para jugar está bien pero necesitas ok y entonces lo que tendríamos en DaVinci es editor de video editor de audio y qué otra cosa me decías colorimetría tienes editor de color tienes uno de los mejores editores de colores no lineales además que existen sí sí va por nodos o sea esto os va a recordar mucho al compositor de de Blender no exactamente igual porque los nodos que hay aquí son más orientados sólo a color esto no es Fusion para los efectos que tenemos en Nuke o tenemos en el compositor de Blender sería más parecido a esto donde aquí tenemos pues de todo unas web curvas o tienes el control de mates tienes todo lo que vas a utilizar para hacer una composición como harías en After Effects por layers por capas o harías en Nuke por nodos también y además lo tienes integrado con tu editor de vídeos puedes coger aquí directamente y crear una capa de Fusion y de esa manera directamente trabajas como lo que haríamos en Premiere que coges un clip lo llevas a After te crea una secuencia dentro de Premiere y trabajas en After y vuelve y tienes esa interacción puedes trabajar volver y todo todo en un mismo programa que es un poco lo que pasa en Blender que tienes todo junto tienes Sculpt tienes Realtime tienes Render tienes Shader tienes de todo tienes para hacer cualquier cosa es un poco la misma filosofía y yo que sé ya os digo os recomiendo que lo probéis ok entonces como resumiendo la sonorización o lo que nos estás enseñando nos puede servir o nos va a ayudar a enriquecer nuestros materiales audiovisuales que nosotros en Blender generamos materiales visuales pero con esto vamos a poder enriquecerlos eso es es una cosa que nos va a empezar a salir de manera natural igual que hacemos un rig para un personaje o vamos a texturizar un modelo que modelamos pues obviamente el sonido va detrás cuando estamos haciendo animación en el momento en el que hay animación tiene que haber sonido o debería haber sonido debería haber mínimo una música que vaya en compañía como fantasía por ejemplo de Disney que tienes una música que va haciendo ya el efecto de foley el efecto del punch el efecto que te va conduciendo te va llevando por las emociones te va llevando por los estados que va pasando en la historia y bueno eso se puede hacer entre la música y el sonido como ya digo en el próximo capítulo de todas maneras os enseñaré como hacer una canción y a partir de ahí como podemos hacer canciones para nuestros juegos y nuestras películas o nuestra demo reel mismamente muy bien muy interesante entonces ya nos estás adelantando que viene un segundo capítulo si por supuesto viene un segundo capítulo en el que os voy a enseñar a hacer algunas cositas a ver creo que tengo por aquí Soundcloud algunas canciones no voy a poner todas sino que simplemente os voy a enseñar una canción que preparé a partir de un sonido de Skype que dije a ver si se puede coger un sonido como el sonido de llamada el tono de llamada de Skype y a partir de ahí hacer una canción por ejemplo hice esto una tarde una tarde de la canción Tampoco me quiero enrollar mucho pero lo podéis ver aquí en mi Soundcloud hay varias canciones hay otra de 8 bits así en plan Comodore esto se nos salta la lagrimilla en fin no sé hay muchas maneras de crear sonidos lo que os voy a enseñar es a utilizar el secuenciador porque luego el motor de sonido el plugin que estamos usando los efectos que usemos eso es lo de menos eso luego ya cada uno se apaña con las herramientas pero lo importante es tener los conceptos si dime este sí para hacer música en este caso como nos estás mostrando que se va que vamos a poder llegar a ser o nos vas a mostrar cómo se hace no es necesario la teoría las notas musicales y todo esto sí a ver no quiero decir que la que la teoría no sea importante por supuesto todo lo que conozcas de armonía o de aunque sea de solfeo sabes simplemente te va a servir pero igualmente en los secuenciadores están preparados para que sea todo muy visual es todo está todo organizado de tal manera que tú tienes un piano en pantalla tienes unos canales donde cargas instrumentos los instrumentos tienen un panel que puedes tocar botones que tienen ya presets que podemos trabajar a partir de ellos ya tenemos sonidos con los que modificar y crear ya todo sonidos de bajos sonidos de sintetizadores de todo tipo tenemos todo eso ya en los plugins a partir de ahí podemos ir escribiendo los las secuencias de cada instrumento y bueno eso es lo que os voy a ir enseñando más más que nada utilizar un secuenciador podría crear vuestros temas pues muy bien ya estamos expectantes de qué es lo que va a venir en la próxima entrega pues no sé si quieres ya este irte despidiendo ir resumiendo no sé algunas palabras finales sí bueno espero que se haya entendido lo que haya lo que lo que he comentado porque la verdad es que no suelo hacer no suelo hacer directo ni suelo hacer tutoriales entonces no estoy acostumbrado pero cualquier estoy abierto a que cualquiera de vosotros si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia para que comenten el próximo en el próximo vídeo pues comentadmelo por el canal a mí o a Paco a cualquiera y nos pondremos en contacto ya que bueno para eso estamos en realidad entre todos nos enseñamos y entre todos aprendemos ok muy bien este pues ya estamos entonces dentro de una semana aproximadamente tendríamos la segunda entrega no más o menos así sería sí bueno no sé no sé cuándo eran las fechas exactamente al final pero tú me lo puedes confirmar mejor ok pues yo tengo entendido que es cada semana la entrega por lo tanto creo que sería dentro de una semana y si no pues les avisaremos ahí por el discord por supuesto claro ahí estaremos todos y nada ha sido un placer poder empezar un curso para todos y espero que lo disfrutéis espero que os sirva tanto como a mí para reaprender las cosas porque a mí la verdad es que explicarlo hasta que no lo explicas no dices esto no lo tengo tan claro esto tal si ya no me acuerdo tanto así que viene muy bien repasar viene muy bien claro claro y aparte pues ahora sí que no está uno acostumbrado estar frente a cámara o estar en este en tu caso frente al micrófono explicando no pero bueno exacto suele estar más bien atrás de la cámara así es bien bueno pues este compañeros de punto blen les agradecemos este su asistencia su interés en este tema y pues nos despedimos muchas gracias por su atención esperemos que le sacan el mayor provecho a este material hasta luego hasta luego hasta luego